Gina Gina, ¿por qué te hicieron Gina con esos ojos que me dominan? Ay Gina, ¿por qué no me regalas esa sonrisa que me fascina? Gina, ¿por qué te hicieron Gina con esos ojos que me dominan? Ay Gina, ¿por qué no me regalas esa sonrisa que me fascina? Gina, guamalera preciosa Gina, guamalera divina Gina, guamalera preciosa Gina, guamalera divina Ay Gina, guamalera preciosa Gina, guamalera divina Gina, guamalera preciosa Gina, guamalera divina ¡Ata! Eso sí, ahí vienen los ídolos Gina, si me recomendaran un santo bueno pa' los milagros Ay Gina, voy a pedirle firme que siempre viva cerca a mis brazos Gina, si me recomendaran un santo bueno pa' los milagros Ay Gina, voy a pedirle firme que siempre viva cerca a mis brazos Gina, guamalera preciosa, guamalera divina Gina, guamalera preciosa, guamalera divina Ay Gina, guamalera preciosa, ay Gina, guamalera divina Ay Gina, guamalera preciosa, ay Gina, guamalera divina ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! Gina, si acaso hay un paisano que te ha ofrecido su amor sincero Oye, no me le des cariño porque tú sabes que yo te quiero Gina, si acaso hay un paisano que te ha ofrecido su amor sincero Oye, no me le des cariño porque tú sabes que yo te quiero Gina, guamalera preciosa, guamalera divina Gina, guamalera preciosa, guamalera divina Ay Gina, guamalera preciosa, ay Gina, guamalera divina Ay Gina, guamalera preciosa, ay Gina, guamalera divina Gina, guamalera preciosa, ay Gina, guamalera divina て el mecaño que te ha ofrecido su amor sincero Mike, guamalera pal основa dítulos y venga chat inflama tuve 002 Built by eyebrow Sは Chaus Si Si